La presentación de este libro con 65 supuestos dibujos inéditos del pintor Vincent Van Gogh desencadenó el martes una polémica cuando el museo dedicado al artista en Ámsterdam rechazó su autenticidad. La obra de 288 páginas fue presentada por una editorial francesa que obtuvo el cuaderno de una mujer que pidió el anonimato. Dos de los mayores expertos del mundo en Van Gogh habían determinado que es auténtico tras tres años de estudio de tinta y papel. Casi a la par de la presentación el museo de Van Gogh difundió un comunicado que afirmaba que los dibujos eran solo imitaciones. En medio de la polémica el editor de la obra aseguró que la duda era inevitable y que no es la primera vez que el museo de Van Gogh se equivoca. El libro con los dibujos supuestamente hechos en Francia durante la estancia del artista al sur del país será lanzado el jueves y paralelamente llegará a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Holanda y Japón.